Se espera que en las próximas horas Irán conteste, ataque y se vengue, así lo han dicho. De hecho el líder supremo de Irán ha dicho que Israel será abofeteado, así, textualmente. También de hecho hay informes de que la CIA le ha pasado al Mossad información de que Irán está preparando un ataque contra algún objetivo de Israel. ¿Dónde será? Son horas tensas sin duda, pero vamos a analizar la profundidad y la esencia de esto. Esto por un lado y por el otro lado la licencia para matar de Israel, la licencia para matar con total impunidad del primer ministro Benjamin Netanyahu. Es algo repugnante, despreciable, criminal y genocida. Dos cosas muy importantes que azotan a la humanidad en este momento. Veamos, soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón con Masterclass de Javier Martínez. Comenzamos. ¡Suscríbete! La Comunidad 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 debería nunca pagar las consecuencias de la guerra. Este es un principio básico de la humanidad. En la época, esto parece que no es una guerra contra el terrorismo. Parece que es una guerra contra la humanidad en sí mismo. No puedes destruir cada edad. No puedes destruir cada hospital, cada escuela. No puedes targeting a la humanidad. No puedes targeting a los niños. No puedes encontrar la base de lo que la humanidad debería estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dramático, uno a uno a uno, como ustedes lo escucharon. Y no por una coincidencia o por ups, fue daño colateral por la batalla. No, sino parecen ataques selectivos contra la gente que lleva ayuda a los palestinos en la franja de Gaza. Como decía eso por un lado y por el otro, lo que tiene tenso al mundo en el aspecto militar de inteligencia y de las cuestiones de cómo se están acomodando las decisiones geopolíticas. En cualquier momento se espera la respuesta de Irán, lo ha prometido Irán y lo ha prometido contundentemente. Javier Martínez, te damos la bienvenida en este mundo 2024, que desde que empezó no he dejado de recordar los primeros programas que hicimos, en donde tú decías este 2024 va a estar muy caliente y mira, semana tras semana, pues suceden cosas que uno no se espera o si ya se esperaba, pues no con esta magnitud. Cambio de señales, cambio de luces, que se avientan las potencias, que se amenazan. Y la primera pregunta es, a ver, tú qué sabes, y yo creo que este es un tema súper jugoso para ti, Javier, porque tú has estudiado muchísimo el derecho internacional. Y yo te pregunto, porque me queda aún un poco la duda y me gustaría que nos precisaras a todo el auditorio, si yo ataco una embajada o una representación diplomática o un consulado, un edificio diplomático, si yo lo ataco, por ejemplo, si yo ataco la embajada o el consulado de Estados Unidos en España, ¿estoy atacando a España o estoy atacando un pedacito de Estados Unidos? Creo que esto es esencial porque creo que la Convención de Viena, este acuerdo en donde todas las naciones se someten a la diplomacia y a los acuerdos diplomáticos, establece que es inviolable ese pedacito de territorio, llámese oficina consular, residencia del embajador, la embajada, es como si estuviera entonces atacando pues un pedacito de ese país, ¿no? Es decir, estuviera atacando al país directamente. Por favor, acláranos y te escuchamos con mucha atención, Javier. Estimado Roberto, el ataque a las oficinas consulares de la embajada de Irán en Damasco, en Siria, es un ataque que viola muchas convenciones y muchos tratados. Vamos a empezar a denominarlos y a señalar qué significan. El primero, tú lo has citado, dentro de las llamadas Convenciones de Viena, que hay una panoplia de convenciones celebradas a principios de los años 60 en Viena, la Convención de Viena, llamada sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril del año 61, dice que cualquier representación diplomática, ya sea consular, ya sea embajada, ya sea casa del embajador, ya sea casa del cónsul, es parte del territorio del país que representa. Además, este ataque también es una violación a la propia Carta Fundacional de la ONU, que, curiosamente, es la que dio origen al Estado de Israel. Pero, además, también este ataque al consulado iraní en Damasco, viola la Convención de 1973, también de Naciones Unidas, del 14 de diciembre del 73, aprobada por la Asamblea, que habla de la prevención y del castigo de los delitos contra las personas internacionales protegidas. Estamos viendo, por lo tanto, Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del año 63, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 61, Convención de Naciones Unidas del año 73, violación de la propia Carta de Naciones Unidas. El ataque, además, es un ataque a dos países, es un ataque a Siria y a España Nacional, no solo al gobierno, y es un ataque también a Irán y a su soberanía nacional, representado en ese pedacito de territorio, que son las oficinas consulares dentro del perímetro de la embajada que estaba en Damasco. Esto, en derecho internacional de la guerra, sería causa o motivo de guerra, lo que se llama, con el nombre latín, casus belli, en lo que se llama derecho de la guerra, el ius in velo. El derecho internacional dice claramente que si se viola una embajada, repito, un consulado, como podríamos pensar, luego veremos también, y si salto y me meto, es distinto si lo hace un particular, de si lo hace un Estado, porque estamos hablando de si lo hace un Estado, por lo tanto, es una declaración de guerra, es un casus belli. La prensa internacional se puede dividir entre los palmeros de Occidente y, por así decirlo, la prensa crítica de Occidente y la de otros países. Por ejemplo, la BBC News, el 1 de abril, el periodista Jeremy Bowen y el periodista David Gritten decían el titular siguiente, Israel acusado, acusado, es decir, como si lo estuvieran acusando, Israel acusado de matar a generales iraníes en Siria. Es decir, no se hablaba de ataque a embajada, a territorio de soberanía, tanto Siria como país que la acoge la embajada, como al país Irán, que es el dueño de esa embajada. Hay otro dicho en latín que dice «Cui pro des esquelus fis fecit». Es decir, el beneficiario del crimen, a quien beneficia el crimen, es verdad que la prensa occidental palmera dice que no ha habido una atribución del afectado... Javier, ¿puedes repetir? Porque ahí... Javier, ¿puedes repetir? Porque se quedó pasmada la imagen. Dijiste «a quien beneficia el crimen» y nos quedamos así. ¿Qué dijo Javier? Se borró. Y si puedes repetir ese pedazo, por favor. A quien beneficia el crimen es quien lo cometió. Repito, a quien beneficia el crimen, lo repito todas las veces que sea necesario. A quien beneficia el crimen es quien lo cometió. «Cui pro des esquelus fis fecit». La Guardia Revolucionaria iraní dijo «tengo los datos, además de alguien tan crítico con el gobierno iraní como puede ser el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, a través de la prensa suiza, de la Swissinfo.ch, ya ha dado la cifra al día de hoy de los muertos, ya son más, todavía son 17, perdón, 16 muertos, entre los cuales hay 8 iraníes, 5 sirios, un libanés y dos civiles, una mujer y su hijo. No solamente se han asesinado, como dice la BBC News, a 7 oficiales iraníes, no, se han matado a sirios, se han matado a libanés, se han matado a iraní, se han matado civiles, además del general de brigada Muhammad Reza Sahedi y el otro general de brigada ligado a ambos, a las fuerzas Quds, Muhammad Ali Rahimi. Estos ataques se unen a otros muchos ataques selectivos que ha habido de asesinatos, desde el asesinato en el 2020 del general Soleimani, ha habido otros atentados selectivos que en derecho internacional también son condenados, pero esto es mucho más grave, esto es mucho más grave, porque desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y se creó las Naciones Unidas, y gracias a esas disposiciones de Naciones Unidas nació Israel, e Israel, curiosamente, siempre se salta por el arco del triunfo cualquier declaración, ya sea de la Asamblea, ya sea del Consejo de Seguridad, ya sea de normas que en derecho internacional se llaman normas de derecho de just cogens, porque son de derecho imperativo, es decir, a cumplir sí o sí, porque o bien lo dice la Asamblea, o bien lo dice el Consejo, solo que el derecho internacional público es un derecho que, y luego lo voy a... es un derecho muy formal, es decir, aparentemente es formal, pero ejecutivo requiere que haya unanimidad en el Consejo, o que alguien se abstenga, que no se oponga, y las dos últimas, tres últimas abstenciones a condenar a las prácticas del gobierno de Netanyahu de Israel han sido del gobierno de Francia, del gobierno de Reino Unido y del gobierno de Estados Unidos. Es decir, frente a este ataque ha habido una petición de convocatoria, pero voy a ir por orden, voy a ir por orden, el supuesto ataque, como llaman en la prensa occidental, supuesto ataque, es decir, no sé qué necesitan ver más, y además de aquí en beneficia, de la embajada de Irán, con todos los asesinatos electivos que ha habido antes, y además con las pruebas que tenemos, que es no solamente un propio periódico israelí, Haritz, pone la mano acusadora contra el gobierno de Netanyahu, un propio periódico israelí. Pero es que además el ataque se llevó a cabo con seis misiles lanzados desde aviones caza F-35 desde los altos del Golán, que sepamos, en los altos del Golán están ocupados por Israel desde la guerra de los seis días del año 67 y desde la guerra del Yom Kippur del año 73, y repito, los ataques se hicieron con aviones caza F-35, se lanzaron seis misiles contra una embajada violando dos soberanías territoriales, la de Siria y la de Irán, provocando o intentando provocar un casus belli para incendiar, ya vamos a ver luego con más detalle cuál creo que va a ser la respuesta de Irán, y bueno, la respuesta de Siria y la respuesta del Líbano y la respuesta de Yemen y la respuesta de tantos otros. Desde esto pasó, como sabemos, el lunes de esta semana, el edificio estaba en la calle Fallez Mansur de Damasco, ha asesinado a estas, antes decían que eran 11, luego 13, al día de hoy son 16 las víctimas y unos cuantos heridos también, y se produjo estos lanzamientos desde estos aviones, desde los altos del Golán, y el ataque a las 17 horas locales, 14 horas de GMT. El martes, después de esto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hussein Amir Abdullahian, lanzó, envió un mensaje a Estados Unidos, en el que le responsabilizaba, como aliado principal, de Israel, del ataque que destruyó al consulado iraní, y en el que murieron estas 16 personas de momento, siete de ellos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. A continuación, este mismo martes, la embajadora suiza en Irán, porque, como sabemos, no hay embajada de Estados Unidos en Irán, las veces de interlocución, lo hace la embajada suiza, la embajadora suiza, Nadine Olivieri Lozano, fue convocada a las 12.45 de la medianoche, o de la madrugada, como lo queramos decir, 00.45, fue convocada por el ministro de Asuntos Exteriores, a través de su portavoz, Nasser Canani, para que acudiese a la embajada, y justamente porque es la representante de los intereses de Estados Unidos en la capital de Irán. La excusa de Israel, quien se excusa, es que también, aparte de hacerse desde los altos del Golán, con aviones americanos que tienen las fuerzas de defensa israelí, los F-35, los misiles, la naturaleza de los misiles, además luego venir con excusas, Israel diciendo, no he sido, pero yo realizo ataques preventivos, no dijo la palabra preventivo, para evitar el establecimiento de bases iraníes en Siria, y el envío de armas a Hezgulab por parte de Terán. Es decir, los ataques preventivos también están perseguidos por el derecho internacional, y para evitar el establecimiento de bases iraníes en Siria. No dicen que hay iraníes en Siria, no atacan a iraníes en Siria, y el envío de armas a Hezgulab lo dan por un hecho. El gobierno de Netanyahu, además, es cobarde, de perfidia, aparte de pérfido, es cobarde. Porque si realmente consideras que es una amenaza existencial para tu Estado, y tienes la prueba, y te saltas, como te ha saltado desde la Constitución del Estado de Israel, todas las convenciones de Naciones Unidas y todas las normas internacionales, porque Israel parece tener patente de corso, entre otras cosas, porque el derecho internacional no funciona con los Estados que tienen el arma nuclear, con los Estados que tienen el arma nuclear, salvo con el caso de Rusia, salvo con el caso de Rusia, a ningún Estado nuclear le levantan la ceja por violación que haga del derecho internacional público. Si realmente, Netanyahu, tienes esas pruebas, sé valiente y haz una operación especial en Irán. Pero no solamente no tiene la valentía de no hacerlo, sino que además tampoco tiene la... ¿Cómo decirlo? La firmeza de, por una parte, decir que es una amenaza existencial para su Estado las prácticas de Irán, pero, por otra parte, nosotros no hemos sido, no hemos sido. Lo que tú bien has comentado, Roberto, Irán, a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani, ha dicho que se reserva a Irán el derecho de llevar a cabo una reacción y decidirá el tipo de respuesta y el castigo al agresor. Yo creo que, teniendo en cuenta cómo han sido las respuestas que está teniendo Irán y que está teniendo incluso Hezbollah durante estos seis meses de masacre en Gaza, que para mí y para muchos analistas entendemos que es una respuesta moderada, esta huida hacia adelante y alocada del gobierno de Netanyahu y de su protector, el gobierno Biden de los Estados Unidos, entiendo que es para provocar una reacción más fuerte, provocar un desgarrilamiento de los BRICS+, cuya base es la República Popular China y de la misma manera que lo están haciendo en el frente occidental con la guerra en Ucrania, quieren abrir una guerra regional en toda la zona de Oriente Medio para así frustrar los planes del competidor que están desarrollándose este año 2024 ya como BRICS ampliados o BRICS+, donde está Irán, donde está Arabia Saudita, donde está Emiratos Árabes, donde va a estar seguramente Yemen. Es decir, los intereses económicos siempre detrás para matar y sacrificar personas y de paso los intereses de reducción poblacional. Podría decir también que en virtud del derecho internacional el ataque a la embajada y a otras instituciones de derecho internacional público de un país, como bien comentábamos, consulados, agregadurías militares, económicas, culturales, etcétera, violan estas convenciones y en concreto me centro en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. He dicho también la de las relaciones consulares y he dicho otras más. El embajador de Irán en Damasco, Hussein Akbari, ha declarado en el periódico de Irán, Teheran Times, que el raid o ataque aéreo con F-35, con misiles, contra la sección consular de la embajada iraní en Damasco, lo ha señalado claramente a Israel. La publicación, como he dicho antes, se inquieta por su parte, por este giro peligroso, y dice que se centra en los asesinados de la Guardia Revolucionaria, no en las otras personas, que también son seres humanos asesinados. Dice Harej, Muhammad Reza Sahedi es una de las 11 personas asesinadas en el ataque aéreo con misiles. Es la personalidad iraní más alta situada en el escalafón iraní, cuyo asesinato ha sido atribuido a Israel y su muerte eleva la confrontación con Irán, con Hezbollah en el Líbano y en Siria y un nuevo escalón de violencia. Y lo dice Harej, pero es que no me quedo solamente con Muhammad Reza Sahedi. Desde el año 2020, el asesinato de Soleimani no provocó esta reacción por parte de, y todavía no estaba la guerra, en Gaza, y era el año 2020, y tampoco estaba la situación en Ucrania con la operación militar especial rusa ahora guerra en Ucrania. Es decir, se han estado tensando con asesinatos selectivos y como no pasa nada, pues sigue, es decir, en enero 2020 se asesina al comandante general de la fuerza Al-Quds, Kasem Soleimani, lo hace el padre mayor, el big brother de Israel, Estados Unidos, y lo declara, lo declara violando todas las reglas de derecho internacional público. El RAID, el ataque aéreo de este lunes contra un edificio diplomático de la República Islámica de Irán en Damasco, en Siria, es el acontecimiento más que ha sido el comienzo de la guerra en Gaza, hace ya seis meses. El ataque constituye, y es lo que yo estoy viendo, un test, una provocación, un test para Irán que sentirá, hacerle sentir la necesidad de reaccionar más violentamente para decirle, ves, el culpable de la guerra es Irán. Señalar con el dedo así, porque Occidente es cobarde, no va de cara, no va directamente, se mata y se dice, yo no he sido, pero eso sí, como tengo peligro existencial para mi territorio, estoy en derecho de hacer lo que quiera y saltarme todo. la reacción de Estados Unidos de vigilar más cerca a Irán, voy a decir que es una de cal y otra de arena, luego con la resolución 2278, que lo hizo única y exclusivamente para contentar el electorado, como la operación amaltea de la ayuda humanitaria a Gaza de alimentación, dije que era un paripé en este mismo programa, recordemos que lo dije, todos estos paripés eran con fines electorales y el tiempo me está dando la razón y soy tan poco amigo de los paripés que me exacerban, porque prefiero, soy de los que prefiere ver al toro venir y torearle, si puedo, antes que esta imagen de parecer que yo no he sido cuando se están matando masivamente seres humanos. esto que puede generar o degenerar un conflicto más amplio, yo entiendo que por parte iraní y por parte de otros estados como está pasando con Rusia en Ucrania, están intentando evitar justamente lo que estamos en los prologómenos de la tercera guerra mundial. El ataque, repito y termino, a una sección consular de una embajada, no solo es un ataque directo a la República Islámica de Irán, a Irán como país, es un paso intermedio de internacionalizar los frentes de guerra. Un frente en Ucrania y como estamos viendo semanas pasadas ampliar la guerra en Europa y otro frente en Gaza ampliar la guerra en Oriente Medio y parte de Asia. Y está claro, seis misiles desde F-35, desde los altos del Golán, y desde el 7 de octubre del 2023, Israel haciendo ataques intensivos, continuados, contra Siria, contra Jisbulá en el Líbano y todo esto no pasa absolutamente nada porque las reuniones de urgencia en Naciones Unidas se están convirtiendo en otro paripe. Veo la petición de Dmitry Poliansky que hizo el sábado 3 de febrero ante los bombardeos de represalia que hizo Estados Unidos recordemos que lo comentamos en este programa el viernes 2 de febrero hasta el 7 de febrero Estados Unidos atacó en represalia a Irak país soberano y se supone que país que protege Estados Unidos y luego contra Siria por los ataques en respuesta a los ataques represalias que habían contra los objetivos ligados a la guardia a la GRI guardia de la revolución iraní que habían atentado supuestamente contra los Estados Unidos y eran ataques de represalia por la paz y por la seguridad porque claro Occidente cuando mata es por la paz la Unión Europea cuando dota de fondos de guerra son fondos de guerra para la paz y vemos que estos bombarderos quiero poner este ejemplo sacarlo aquí ahora porque entonces ni Irán respondió como se espera que responda por parte de Occidente ni va a responder ahora cuando se hicieron los bombardeos entonces en febrero desde B1 por los Estados Unidos hubo 45 muertos incluidos civiles en Irak hubo 16 muertos y 29 heridos en Siria hubo 25 muertos que eran sirios iraníes iraquíes y también asesinaron a 6 libaneses de Hezbollah en ataques aéreos los Estados Unidos pues como lo ha hecho el Big Brother el papá grande el papá chiquito en este caso Netanyahu se siente con la patente con la licencia para matar eso era se decía una advertencia a lo de febrero contra Irán los falsos medios occidentales que llenan de fake news hablan de que bueno pues que esto se atribuye pero no sabemos por eso he dicho esa frase latina de cui prodest es que luz is fecit el beneficiario del crimen es quien lo cometió así me lo enseñaron en derecho romano y en derecho internacional y para terminar el consejo de seguridad de la ONU de este martes 2 convocado también otra vez por Rusia por el ministro Dmitry Poliansky como lo hizo en febrero el resultado que he tenido hace unas horas ha sido que a pesar de estos asesinatos a pesar de ha habido la abstención claramente que se ha considerado como no hay consenso el consejo de Naciones Unidas funciona con consensos es decir tiene que ser todos que sí o que no haya algún no si se abstienen como se abstuvo Estados Unidos en la primera el primer paripé para llegar a la resolución 2278 que lo hizo con fines electorales repito no porque le preocupe ni los palestinos para nada ahora en esta reunión del lunes 1 de abril la resolución de ayer miércoles ha sido el consejo de seguridad de la ONU no condena el ataque al consulado es decir al complejo de la embajada de Irán en Damasco por los votos negativos de Estados Unidos del Reino Unido y de Francia y ojo no pensemos en maldecir países no a los gobiernos de Estados Unidos Potus Biden de Reino Unido Sunak y de Francia Messier Macron es decir esto se considera por parte de Occidente en Naciones Unidas que no tienen suficientes pruebas para decir que el responsable se llame el gobierno de Netanyahu y en este clima termino veo que ha habido condena por parte de China ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi condena de la India condena de los países árabes condena de todos los países del BRICS plus condena de Rusia a través del ministro de Asuntos Exteriores Serguéi Lavrov condena del sur global condena de tres cuartas partes del planeta menos evidentemente las fuerzas israelíes de defensa no contentos con ese ataque hicieron un segundo ataque después del de la embajada que eso no lo han comentado muchos medios es decir hubo el lunes ese ataque y el martes hubo otro ataque también en este caso en territorio sirio en los altos en la zona que no pertenece a la ocupación israelí de los altos del Golán sino territorio sirio cercano y a todo esto las fuerzas israelíes no contentas con estos dos ataques haz lo que tú has dicho las fuerzas israelíes han bombardeado la delegación de la organización humanitaria internacional World Central Kitchens Foundation en el centro de Gaza y han asesinado exacto han asesinado aún bueno pregúntame si si antes de entrar a eso que eso me tiene pero furioso para cerrar el tema de Irán quiero decir justo esto sucede en la semana en que es el día internacional de Al-Quds que el ayatolá Jomeini declaró ese día como el día de Jerusalén para que el mundo apoyara Jerusalén es Jerusalén Al-Quds que reclama la parte musulmana y también día bueno esta semana cumple 70 y tantos aniversario la OTAN y bueno que fechas por otro lado te quería preguntar algo para cerrar el punto de Irán Javier uno de los primeros en confirmar sino es que el primero en confirmar que este ataque lo hizo Israel fue justamente el New York Times con fuentes de inteligencia y con fuentes militares de Israel que le aseguraron que fue exactamente Israel quien hizo este ataque por otro lado también hay informes de que Israel dijo bueno si atacamos pero lo que atacamos fue un edificio al lado de la representación diplomática entonces la pregunta es la información que tenemos de que este era territorio diplomático nos los da Irán y también el gobierno de Siria que confirman que si es un ataque a un territorio que está protegido por la convención de Viena pero que tan seguro puede estar la comunidad internacional de que efectivamente se atacó un edificio diplomático o se atacó un edificio que no era diplomático Javier claro para Occidente es en plena época de Ramadán y estaban esos generales estaba una madre y su hijo civiles estaban los representantes que he dicho fallecidos de estos 16 fallecidos de otras nacionalidades es decir los 16 muertos estaban todos de parranda en una casa al lado tomando té y pastitas y bailando todos juntos es decir hasta qué punto la desfachatez la cobardía y la porque de todas las maneras hombre tirar o lanzar un determinado número de misiles sobre una casa que no es la embajada en un territorio soberano que se llama Siria ¿qué es eso? ¿un divertimento de las fuerzas de defensa de Israel? ¿es un divertimento? no se quiere se quiere jugar con las palabras de decir es que el el si te quedaste así congelado si puedes continuar ya para terminar eso y yo le agregaría además fíjate nada más ¿eh? cuando fue el ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas Estados Unidos se dio el derecho de invadir un país sin pruebas y en caliente además en caliente y sin pruebas pero aún peor ni siquiera era un gobierno sino era un grupo terrorista que estaba en un país imagínate en este caso que israel es israel o sea es el gobierno de israel el ejército israel que dijo si yo yo ataque con un cinismo nosotros atacamos ahí constantemente entonces qué doble estándar que que doble rasero asqueros por favor javier justamente cuando justamente quería comentar un ejemplo en madrid lo el edificio de la representación diplomática de los estados unidos ocupa una gran manzana en la calle serrano con esta misma desfachatez de decir que no no que no era edificio de la embajada bueno pues imaginemos que caen seis misiles con en territorio cercano a la embajada de los eeuu y se destruye el edificio consular de la embajada de los eeuu en la calle serrano mata civiles y mata personas y se hace desde aviones tupolev y con misiles rusos a alguien le cabría la duda en occidente que habría sido un ataque contra la embajada americana en madrid atacando dos territorios soberanos el de españa y el de eeuu y el de eeuu y con aviones rusos y con misiles rusos cabía esta duda razonable tremendo es muy fácil pues muchas gracias vámonos a licencia para matar nombre de película javier licencia para matar metal yajo este señor además de psicópata ya se alojó más o qué pasa javier explícanos yo creo que muchos regímenes del mundo la psicopatía es condición sine qua non para ser gobernante en estos tiempos que nos están ocupando es la patente para poder pasar a ser político de prestigio al menos en occidente tienes que tener un determinado grado de no empatía sino justamente lo contrario de a empatía a como o o no tener empatía con lo que te rodea ya sean seres humanos ya sea el entorno de vida en un lapso de apenas horas hemos sabido que el gobierno de israel cometió recordemos la horrible masacre en el hospital de al shifa matar en hospitales es normal atacar un consulado iraní en siria matando a varios oficiales militares y a personal no militar y civil es normal matar a un vehículo lleno de trabajadores humanitarios internacionales de la ONG World Central Kitchen que eran siete trabajadores uno de polonia uno de australia uno de estados unidos canadá es decir hasta matan a cooperantes de su propio país o permiten que potencias aliadas maten a sus propios cooperantes hay uno de reino unido fallecido y tres palestinos israel el gobierno del etachahu mejor dicho lleva la cuenta ya de 32 mil 800 víctimas la mayoría son niños y mujeres y de los niños y mujeres de estos 32 mil o cercano ya 33 mil son 14 mil menores y trabajadores humanitarios trabajadores humanitarios en Gaza cifras son en torno a más menos 196 de los cuales no sé si hay que añadir estos siete trabajadores últimos de World Central Kitchen y me voy a la prensa israelí Haaretz informa que las fuerzas de defensa de israel Haaretz periódico de israel dice que las fuerzas de defensa de israel han establecido zonas de exterminio y así lo publica en Gaza donde simplemente disparan a todo lo que se mueve y un oficial de reserva de las FDI fuerzas de defensa de israel dice que el número de miembros de jamás que israel afirma haber matado está enormemente inflado porque en la práctica para el gobierno de netachahu y las fuerzas de defensa de israel ahora un terrorista es cualquiera y lo dice Haaretz señala que tres rehenes tres rehenes de israel fugitivos fueron asesinados por las propias fuerzas de defensa de israel que los abatieron a tiros en diciembre me voy a otra ONG Médecins Sans Frontières Médicos Sin Fronteras apareció en Sky News para hablar sobre la destrucción deliberada del sistema de salud del sistema sanitario de Israel antes del 7 de octubre perdón sistema sanitario de Gaza por Israel antes del 7 de octubre Gaza tenía 36 hospitales ahora solo dos solo dos hospitales funcionan mínimamente diez parcialmente y los otros han sido totalmente destruidos cuando se hizo una entrevista y la he seguido en varias entrevistas a la doctora Tania Ah Hassan la he seguido en la televisión canadiense CBC Canada Tonight en Democracy Now en otras de la cadena de Murdoch cuando la preguntaron diciendo que si que pasaba si era verdad las dudas que me estabas tú preguntando antes que si era verdad esto o era publicidad antisemita y la doctora dijo me sorprende me sorprende que todavía estemos teniendo esta conversación y continuó describiendo como el ataque de Israel contra los trabajadores de la salud en Gaza es tan metódico tan selectivo que el personal de los hospitales que quedan en Gaza se quitan las batas de trabajo antes de salir a la calle porque saben que si a cualquiera que lleve una bata blanca es un objetivo de caza y muerte aparte de los muertos hay heridos estamos viendo en torno a 75.000 Gaza para que nos hagamos una idea es un laboratorio vivo para el complejo militar industrial y lo voy a por grabar con una frase dicha por los miembros de este complejo militar industrial se están recopilando datos que sobre cómo funcionan las armas nuevas cómo funcionan estas armas probándolas evidentemente en cuerpos vivos en cuerpos humanos tal como está sucediendo en Ucrania y cuando los anuncios de esto además lo tengo los datos de una analista norteamericana Kaitlyn Johnston dice que las nuevas empresas israelíes ahora están buscando exportar nueva maquinaria de guerra y dicen en sus negociaciones que estas nuevas máquinas de guerra impulsadas por inteligencia artificial están probadas en batalla claro que están probadas en batalla se están experimentando con seres humanos en la guerra en Gaza y palabras que pongo de la propia boca de Kaitlyn Johnston dice Israel como sabemos dice Kaitlyn Johnston es un estado sintético es decir creado artificialmente no surgió orgánicamente con las condiciones naturales de la tierra y de su gente ha sido forzado a existir de manera antinatural por poderes externos y esto explica esto explicaría que algo creado de la nada y por unos intereses puramente económicos y geoestratégicos y geoeconómicos tenga patente de corso para hacer lo que se le venga en gana hola yo creo que es el tema que no nos deja comunicarnos bien y además te decía la complicidad porque parece ser sí yo creo que es el tema parece ser que la embajada yo creo que son por ejemplo no te escuchas pero decía y la complicidad porque parece ser que la embajada o la representación diplomática de canadá que está junto juntito al edificio que que derribaron los misiles de los f-35 parece ser que evacuó 30 minutos antes del ataque o sea como se enteraron parece ser vamos a tratar de confirmarlo pero que hipocresía de 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 los que son aliados o que protegen a israel pero bueno háblanos de esta de esta parte hemos escuchado a un a un representante de de los trabajadores de ayuda humanitaria que se queja de cómo no es porque estaba ahí y le cayó cerca una bomba sino que cada vez que pasan lo atacan y atacan la ayuda humanitaria esto es parte de la conciencia genocida selectiva Javier o que estamos viendo porque están atacando los convoys o los convoys de ayuda humanitaria pues te pongo dos ejemplos no solamente el de la ONG World Central Kitchen sino el de los imposteras empiezo World Central Kitchen mató ha matado recientemente los siete trabajadores humanitarios que hemos comentado World Central Kitchen ha suspendido sus operaciones por lo tanto en Gaza por lo tanto a través de esta ONG no va a llegar ayuda alimenticia esta operación amaltea que yo decía que tenía mucho de paripé y mucho de propaganda para buscar fondos en la campaña electoral de los Estados Unidos la realidad es que ¿cómo decirlo? hay que acelerar el campo de exterminio de los palestinos en Gaza hay que acelerar la solución final no solo de desplazarles matarles y alejarles y si es posible deportarles a otros países Netanyahu afirma que fue un golpe involuntario el atacar a estos tres tres ataques no fue uno no fueron dos fueron tres ataques selectivos a los tres vehículos vehículos que iban señalizados vehículos con el logo vehículos que se había pactado con el propio gobierno de Israel que iban a pasar por esa zona a una hora y en un momento determinado vehículos además que se sabía que estaban señalizados estaba pactado antes para entrar en esa zona de desescalamiento que se llaman así esas zonas para entregar ayuda humanitaria pero ¿cómo se va a permitir que haya ayuda alimentaria cuando en el fondo de verdad lo que se quiere es acelerar el campo de exterminio? no solamente ha pasado con World Central Kitchen con Médicos Sin Fronteras y ya desde el principio de esta hecatombe que dura seis meses ya bueno hecatombe de muchos años pero me centro en los últimos seis meses Médicos Sin Fronteras es una sesión sesión informativa del secretario general de Médecins en Frontières Christopher Lockie Gier dio ante el Consejo de Seguridad en el mes de febrero febrero pero da lo mismo pasan los meses y la limpieza se sigue haciendo y la solución final se sigue aplicando en febrero ante el Consejo de Seguridad general de MSF de Médicos Sin Fronteras comentó probó el asesinato el ataque que había habido a un refugio que tenía Médicos Sin Fronteras digo además el sitio en Al-Mawasi en Han Junis un refugio que tenía Médecins Sin Fronteras y la noche del 21 de febrero fue atacado con proyectiles de tanque de 120 milímetros también era curiosidad eso era porque pasaban por ahí las fuerzas de defensa de Israel y dijeron uy que casa más bonita vamos a tirar proyectiles de tanque 120 milímetros explotaron a través de las paredes provocaron un incendio mataron a dos personas quemaron gravemente a otras seis cinco de los seis heridos eran mujeres y niños es decir la mejor manera luego voy a probar otras relaciones aparte de los intereses puramente económicos están los intereses de reducir población que molesta población que no se quiere las fuerzas israelíes han dicen los de Médicos Sin Fronteras desde febrero han atacado nuestros convoyes o convoyes han detenido a nuestro personal han derribado nuestros vehículos y los hospitales han sido bombardeados y asaltados y ahora por segunda vez también decía en febrero este responsable ante el Consejo de Seguridad han atacado nuestro refugio esto que es un patrón de ataque intencional porque no me creo que es una incompetencia todo esto subraya una necesidad urgente de poner fin a la guerra pero no se quiere poner fin a la guerra porque se están logrando los objetivos que se buscan incluso se quieren ampliar los frentes de guerra se quieren internacionalizar los frentes de guerra la mejor manera después de una pandemia que redujo población es seguir reduciendo población a través de la guerra primero con virus y luego con guerra que eso lo han dicho incluso personas que luego lo vamos a ver muy muy responsables y que han muerto en la cama o a los 100 años o a los 101 años o a los 99 años y son muy respetables son de los que dicen hay que cuidar el planeta hay que reducir población por lo tanto si no se reduce de una manera voluntaria habrá que reducirla de una manera más tajante y voy a poner los ejemplos luego bien Javier vamos a un número 2728 no es un número consecutivo es 2728 o 2728 la resolución esto creo que es importante es una resolución que significa pues desprecio ¿no? Javier significa desprecio y una parte de paripé porque la realidad jurídica del derecho la realidad jurídica del derecho liberal que se ha hecho desde la segunda guerra mundial tiene mucho de derecho formal y poco de derecho material y yo siempre he dicho que si no se dan las bases económicas materiales para que una persona pueda comer y vivir poco puede ejercer un derecho formal el derecho material y condiciona el ejercicio del derecho formal todo lo demás el derecho internacional ante potencias nucleares ya lo he dicho salvo el caso de Rusia porque lo que se busca es a ver hasta donde llega y a ver a fragmentar Rusia salvo en ese caso con potencias nucleares Occidente no se atreve cuando son estados que no tienen armas nucleares que carecen de estas capacidades militares para disuadir al otro a eso si les imponen todas todas las regulaciones del derecho internacional manu militari eso no hay ninguna duda esta resolución 27-28 se consiguió porque en el consejo que he dicho que se aprueban por unanimidad las reglas en el consejo de seguridad de Naciones Unidas Estados Unidos Potos Biden dijo ojo que me están perjudicando los resultados de las encuestas electorales vamos a dar una decal vamos a hacer que estamos enfadados con los con el mi socio Netanyahu de Israel y voy a decir bueno me voy a me voy a abstener y voy a permitir que salga una resolución que lo único que obligaba lo único que obligaba era también tiene bemoles es un alto el fuego del consejo de Naciones Unidas que se lo ha pasado por el arco del triunfo el gobierno de Netanyahu tiene patente de corso exigía un alto el fuego inmediato durante el mes de Ramadán al final del Ramadán durante el final del Ramadán es decir después del Ramadán os podéis matar y antes del Ramadán también os podéis matar pero Naciones Unidas hemos conseguido o con la abstención de los Estados Unidos el que se obligue a Netanyahu que al menos no matase que al menos no matase durante este periodo de final del Ramadán pues bien la realidad es que a las pocas horas a las 48 horas si mal no recuerdo ya se estaba provocando la selección natural de las muertes de los indeseables y lo digo con ironía y tristeza es decir la única razón por la que se estuvo repito los Estados Unidos fue por una razón electoral las políticas de ayuda a Gaza también dije que eran electoralistas y allí participaban World Central Kitchen participaba Open Arms en eso que llamaban la operación Amaltea que se pusieron desde la Unión Europea como si fuese la capitana Grumete Benjamina y el responsable de Malta y estaban los responsables de Estados Unidos que iban a llevar toneladas y toneladas de ayuda a Gaza pero si no se les deja ni que tengan hospitales si no se les deja cuando se dice que esta resolución de Naciones Unidas para que la operación del alto el fuego una operación de alto el fuego durante el mes de Ramadán las mezquitas habían sido destruidas no hay agua potable ni para las abluciones bueno no hay para beber cuanto menos para las abluciones ni para romper el ayuno y encima no hay comida es un alto el fuego que llega o llegaba con más de 5 meses de retraso cuando ya había entonces ahora hay más como he comentado antes más de 30.000 palestinos muertos demasiado tarde todos los hospitales bombardeados el hospital la UCI de Al Nasser los bebés se estaban descomponiendo porque no había medios para mantener a los bebés dentro de las UCI o que se tuviese que amputar los miembros a los niños que habían sido heridos sin anestesia porque no había anestesia y iría mucho mucho más voy a poner un caso y es un caso que no ha salido ni en prensa internacional occidental el caso de una niña el sábado 10 de febrero del año en curso 10 de febrero del año 24 una niña de 5 a 6 años una niña que se llamaba Jin Rajab iba en el coche con su familia no sé si al colegio o iba de compras con su familia y todos en un ataque muy certero de las fuerzas de defensa de Israel matan a los ocupantes se libra la niña la niña de 5 o 6 años coge un teléfono móvil eso está grabado y allí durante 3 horas la niña asustada lo único que recuerdo que se me ha quedado grabado para siempre es que una niña de 5 a 6 años decía por favor a través del teléfono tengo miedo por favor venir en mi ayuda por favor salvarme pues bien las ambulancias cuando localizaron la llamada dos paramédicos de la sociedad de la media luna roja palestina iban de camino Yusef Saíno y Ahmed al-Mazdun pues también con todo lo que lleva bata blanca es tiroteado les mataron y por lo tanto la niña fue encontrada evidentemente ya había muerto encontraron 12 días después el coche con todos los cadáveres de los familiares y de la niña que había hablado por teléfono pero claro esa niña no se llamaba Ana Frank esa niña no ha podido vivir una adolescencia y unos y un desarrollo de ilusiones y escribir en un diario ni se van a hacer películas de esa niña como con Ana Frank ni se va a hacer una explotación un comercial de una casa en Holanda en Ámsterdam la casa Ana Frank No, no esa niña es una desconocida de los 14.000 o más niños muertos de los más de 33.000 muertos que está habiendo en Gaza Jim Rajab su muerte no ha servido para nada es una es una más y no solamente es una historia desgarradora por una niña de 5 años que coge un teléfono móvil cuando está rodeada de cadáveres de sus padres y familiares sino que además ni los que la iban a salvar pudieron salvarla porque fue asesinado o fueron Gaza es tan ¿cómo decirlo? es el infierno en la tierra la relatora la relatora especial sobre el estado de los derechos humanos en Palestina Francesca Albanese el 26 de marzo es que vamos siempre con retraso tienen que pasar más cosas y más cosas pero nunca pasa nada el 26 de marzo la relatora espacial especial Francesca Albanese recomienda que Israel y los estados cómplices del genocidio reconozcan lo decía en marzo reconozcan el daño colosal causado se comprometan a no repetirlo con medidas de prevención reparaciones integrales incluido el coste total de la reconstrucción de Gaza yo creo que Francesca Albanese a pesar de escribir libros desde el año 67 un libro que leí que lleva el nombre de refugiados palestinos en el derecho internacional publicado por Oxford y luego lo leí en francés yo creo que está en un mundo ideal porque si realmente tiene la experiencia desde el año 67 Francesca Albanese lo que pide es ciencia ficción totalmente ciencia ficción por lo tanto lo único que puedo decirte es que incluso cuando vemos miembros de de derechos humanos abogados de derechos humanos como Keir Starmer que es líder del partido laborista partido que se supone de izquierdas de Reino Unido que apareció en una tribuna en octubre pasado una tribuna de televisión británica LBC y dijo que Israel tiene derecho a retirar la energía y el agua en Gaza es decir una cosa es buscar a los y recuperar rehenes no disparar a los rehenes propios tuyos tampoco otra cosa es buscar al grupo armado que ha hecho la operación y otra cosa es que un líder laborista abogado de derechos humanos diga que Israel tiene derecho a retirar la energía y el agua a Gaza y ya hemos visto también en este y termino como la demanda de Sudáfrica lo único que condujo es que la corte penal perdón la corte internacional de justicia dictara que era suficientemente plausible plausible que Israel estuviera cometiendo un genocidio y que por eso hacía o ordenaba una serie de medidas provisionales destinadas a detenerlo pues bien estas medidas provisionales ya se ha visto claramente que no sirven de nada porque las hambrunas es decir el asedio de ni pan ni agua la matanza de mujeres fértiles y de niños y la matanza de los hombres que en esta masacre que no sé cómo calificarla es más que una porque las calificaciones jurídicas me río de que si es un crimen contra la humanidad de que si es un genocidio lo que es es el infierno en la tierra selectivo porque y era el tema final que íbamos a que íbamos a querer tocar el genocidio no es una equivocación está programado forma parte de estas políticas maltusianas neomaltusianas y darwinismo social y que se hace genocidio y además lo dicen desde hace muchos años y ha habido muchos genocidios y que no pasa absolutamente nada solo fue condenado un genocidio el de el pueblo judío en los campos de concentración nazis pero curiosamente muchos nazis lograron tanto con gobiernos de occidente como aliados del gobierno de israel el difunto y llorado felipe de edimburgo príncipe felipe de edimburgo marido de la reina elisabeth dijo en el año 88 tengo muchas declaraciones de él pero no os voy a marear cuanta más gente haya consumirá más recursos creará más contaminación provocará más peleas no tenemos otra opción si no se controla de forma voluntaria la población se controlará contra su voluntad mediante el aumento de las enfermedades el hambre y la guerra en caso de yo reencarnara dijo este sujeto felipe de edimburgo duque de edimburgo en caso de que yo reencarnara me gustaría volver como un virus mortal para contribuir en algo a solucionar la sobrepoblación esto lo dijo evidentemente antes de coger el virus del covid y él de todas las maneras no hizo nada por reducir la población porque vivió casi 100 años hizo una familia bastante numerosa y lo mismo que otros personajes como Henry Kissinger que vivió más de 100 años o Bresinski que vivió 89 y se lo llevó una neumonía y todos apoyaban estas declaraciones por ejemplo del duque de edimburgo que dice no es que tenía un sentido del humor un poco especial bueno las ha repetido en People 21 de diciembre del año 81 en Deutsche Presse Agentur de agosto del 88 The Guardian las ha recogido en el 2009 21 de junio y también en el prólogo de un libro que hizo a una amiga del duque de edimburgo y una socialite Fleur Coles en el año 86 People as Animals el pueblo como animales y todo esto lo ha repetido no es una cosa de una persona que se le ha ido a la cabeza en un momento sino que lo ha repetido y lo he ido recopilando y solo he recogido pues de distintos años así como 7 citas podía recoger porque cuando me pongo a trabajar sobre algo soy como un martillo pilón es decir he recogido 6 citas podría recoger 20 ya digo en People en el año 81 el 21 de diciembre una entrevista que hicieron al duque de edimburgo curiosamente el periodista que se la hizo de nombre de apellido alemán Fred Hautführer menudo apellido significa más o menos como el Führer de lo alto Deutsche Presse Agentur lo hizo en agosto del 98 en The Guardian 2009 y en el 86 en el prólogo del libro y todo esto viene al pelo de lo que estoy diciendo que la muerte por supuesto que es una parte de la vida pero el genocidio y la selección de personas sistemática no solo de grupos étnicos raciales o religiosos sino de grupos sociales es decir que se mueran los pobres o vamos a poner la excusa de porque no son de mi religión o porque son de otra raza o porque étnicamente no los quiero es decir todo lo que significa la voluntad los medios y las prácticas para hacer desaparecer un pueblo en la tierra o de su tierra para mí y para muchos es genocidio lo llamen luego que no llega a ser genocidio porque es crimen de lesa humanidad porque la limpieza étnica y la expulsión forzosa o el exterminio tiene que haber un motivo de querer aniquilar como tal no, no en la práctica se está aniquilando y lo dijo Felipe de Edimburgo lo dijo Bertrand Russell en una obra El impacto de la ciencia en la sociedad en el año 53 que decía que si una peste negra se extendiera por el mundo una vez en cada generación entonces los supervivientes podrían procrear libremente sin llenar demasiado el mundo es una mentalidad que viene desde la concepción de Thomas Malthus en el siglo XVIII el Malthusianismo el leomalthusianismo y luego la perversión del darwinismo que se llama darwinismo social y eso conduce a genocidio y conduce a matanzas y muertes y cuando encima luego hay intereses económicos pues que voy a contar que triste y me estaba estaba primero estaba sonriendo de de un una licencia tragicómica parece que Gaza está en otro lado y no es la no es la tierra porque ahí no aplica el derecho internacional no solo no aplica sino es un fracaso no solo es un fracaso sino que hasta se programa el genocidio bueno pues muchas gracias por esta clase magistral que nos has traído de la mano y como has hilado siempre te digo mi admiración por ir hilando todos los temas para llegar hasta la conclusión que obra de arte has escogido Javier y por qué la traes y qué es lo que ves pues he traído una obra de otro genocidio porque genocidios ha habido muchos aunque solamente se hable de uno del genocidio de los yasidíes o yasiris los yasidíes o yasiris es un grupo endogámico en su mayoría de habla kurmanji o kurmani que es una habla kurdo del norte viven repartidos los que quedan vivos entre irak entre siria entre turquía distintos países de asia e incluso exiliados en distintos países europeos es una de las religiones más antiguas es una mezcla de religión irania mesopotámica y de la religión abramánica una parte judeocristiana y otra parte islámica es un una mele religiosa y el único problema que ha tenido este pueblo es que como que ha sido condenado a desaparecer porque molestaba a a otros agentes en aquel entonces podían ser turcos ya fuesen en la siria como daes ha ido daes isis los ha ido asesinando y en irak también han sido asesinados antes y después de saddam hussein cuando los pueblos se consideran que tienen licencia para matar y para exterminar porque molestan quítate tú de ahí para que yo pueda colonizarlo es lo que se llama genocidio entre otras muchas explicaciones que he dado antes el genocidio la pintura que he traído hoy es de un pintor nacido en Bashiga en el año 82 Ammar al-Rasam Ammar Salim es un pintor yasiri y refleja en la pintura y voy a ser muy rápido con la pintura que es esta una escena de estas que están viviendo o que se viven cada dos por tres en la humanidad cuando se quieren hacer limpiezas y reducciones poblacionales una tragedia que sufrió la minoría yasiri en el Kurdistán iraquí a manos de Isis Daesh esos señores barbudos y con espadas y con machetes que están masacrando a hombres a mujeres las están comprando desnudando y abusando de ellas para matarlas o para venderlas hay que saber que Isis Daesh esos que luego han salido de la vía turca desde Turquía desde Irak por la vía turca y han llegado hasta o llegaron hasta Ucrania estos Isis Daesh que fueron en inicio financiados y apoyados por los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno sirio de Bashar al-Assad y luego dicen que los gobiernos de Estados Unidos y de Occidente luchan contra el terrorismo eso sí estos cuando cometen atentados terroristas islamistas los que mueren son la población los gobernantes jamás les pasa absolutamente nada y en esta pintura estamos viendo como esta matanza de yesidíes que se hizo en dos sitios tanto en la parte siria Daesh atacó la parte siria y Daesh atacó la parte iraquí en Kirkuk hay que saber que está el 75% en las reservas de petróleo de Irak durante un tiempo hubo connivencia de cómo se sacaba este petróleo de Irak se llevaba a mitad de precio por parte de Daesh a Turquía a Arabia Saudita e incluso a Francia y todo a costa de hay que quitar a los molestos que están ocupando el territorio así es el racismo religioso que llamé en una entrevista también es parte pues de esa de esa ansiedad por borrar del mapa la gente por ejemplo en qué cabeza cabe que no puedas mandar a los jóvenes al servicio militar porque están estudiando están estudiando de verdad religión y entonces ellos no pueden ir y bueno pues y así muchas de estas contradicciones surrealistas y pobres yacidíes pobres en el sentido de con el alma de que tuvieron que aguantar a los radicales islámicos de que como no confesaban o no practican esa fe religiosa no practican el islam sino practican otro tipo de religión pues entonces había que mandarlos a la hoguera y cortarles las cabezas y violar a sus mujeres y venderlas y pues todo lo recoges perfectamente en esa interpretación que haces de estas obras de arte gracias Javier te agradecemos muchísimo y bueno pues nos estamos viendo para la próxima a ver qué va a pasar en el mundo Javier un abrazo hermano muchas gracias adelante te escucho te escucho solo una frase final cuando la moralidad la frase final cuando la moralidad choca con las ganancias rara vez rara vez las ganancias pierden rara vez las ganancias pierden tremendo ya lo dijiste todo muchas gracias gracias Javier y nos despedimos con este video que nos envías creo muy ad hoc y muy elocuente con todo lo que hablamos abrazos chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!